Disfruta la definición de los cuartos de final en TDN. Iniciamos el sábado con el clásico Regio, Rayados contra Tigres. Más adelante, viajamos al infierno, Toluca contra Santos. Y el domingo, el rebaño es más sagrado aquí, en vivo y en exclusiva, el clásico Tapatío, Chivas contra Atlas. TDN. TDN.